¿Alguna vez te preguntaste si alguien con una enfermedad puede ser feliz? Bueno, yo me lo pregunté a los 11 años cuando me diagnosticaron diabetes cuando el médico en la clínica donde estaba vino, como digo siempre con cara de bulldog y me dice, Matías, sos diabético de por vida, tenés que usar insulina porque si no te van a pasar tales y cuales problemas En aquel momento de los 11 años, lo primero que me pregunté fue Mamá, ¿qué es ser diabético? ¿De por vida voy a hacer eso? ¿Dejo de ser Matías? Si no hago eso, ¿voy a verdaderamente tener problemas en los riñones, en los pies, en los ojos? Bueno, todas esas preguntas me hice cuando el médico me adjudicó de que si no hacía tal cosa o no creía tal cosa, me iba a pasar a ciencia cierta, por supuesto lo que se conoce, lo que se estudia pero mi búsqueda fue un poquito más allá fue entender desde dónde vino esa enfermedad desde dónde nació esa enfermedad desde dónde tenía que yo ser merecedor de padecer esa enfermedad Así fue que empecé a buscar, junto con la compañía de mi madre algunos remedios naturales, hierbas, como stevia, como yacón que me ayudaban justamente a regular los niveles de glucosa en sangre a estar mejor, a estar más nivelado, a tener un mejor día a día con la enfermedad empecé a entender que la enfermedad no era yo empecé a entender que la enfermedad estaba siendo algo que estaba yendo paralelo a mí pero la enfermedad no era yo Esa fue la pregunta que me hice Matías, ¿por qué tenés que ser diabético de por vida? ¿Dejás de ser Matías? Y ahí es cuando más grande empecé a discernir ese mensaje de soy o tengo Entonces, ahí fue donde encontré un gran camino y una gran llave para poder compartirlo a los demás El ser y el tener ¿Sos o tenés? ¿Sos abogado? ¿O de repente estás actuando como abogado? ¿Sos contador? ¿O de repente estás en el rol de contador en ese momento? Porque si sos algo de por vida o si te adjudicas o te etiquetas con eso para siempre sin lugar a duda siempre vas a estar llevando eso contigo mismo Lo mismo pasa en una enfermedad Si vos de repente sos diabético vos siempre vas a llevar esa enfermedad o ese nombre o esa etiqueta contigo de por vida Si vos de repente sos celíaco siempre vas a hacerlo Entonces la llave de hoy es que empiezas a preguntarte ¿Qué sos y qué tenés? ¿Sos la casa que tenés? No, la casa que tenés la estás teniendo pero no sabés si mañana se incendia o pasa algo y no la tenés más Entonces vos sos lo que sos sos la persona sos lo inmutable hasta cierto punto porque en cierta forma nosotros como grupo también dejamos de ser pero vos ahora estás siendo Matías yo Matías vos quien seas entonces vos estás siendo tu cuerpo tu persona tu ser entonces pregúntate qué sos y qué tenés ese tener está asociado a lo que haces por supuesto no es malo tener no es malo hacer pero sí partí también desde un conocimiento de lo que verdaderamente sos cuando encontré lo que lo que verdaderamente soy la diabetes empezó a modificarse la diabetes acompañado de la alimentación que ahí vemos que es un hacer no es un ser es un hacer que empezó a modificar también y a hacerme conocer por lo que soy la alimentación que empecé a adoptar lo del estilo de vida el yoga la meditación los diferentes hábitos relaciones sanas empezó a ayudarme más a conocerme por lo que soy y no por lo que tengo y ahí empecé a redescubrir la diabetes empecé a ver la diabetes desde otro panorama cambió el observador de esa enfermedad y la diabetes empezó a ser mi gran maestro te invito a seguirnos en la en conciencia en acción te invito a poder seguir todos los los posts que estamos haciendo los vídeos y por qué no a darle me gusta y dar tu comentario si tenés alguna enfermedad reconocerla como algo que tenés reconocerla querela aceptala y transmutala nos vemos pronto